Vamos a hablar sobre este caso de que yo sé que a muchos no les gusta estar viendo estas carlaces de video y a mí tampoco me parece estar hablando sobre estos temas, pero esto es algo que como veterano de guerra y como sobreviviente de estos cruentos ataques que nos hicieron en los tiempos de guerra, el terrorismo que nos azotó en los doce largos años de guerra y como veterano que soy de los años ochenta, mil novecientos noventa y dos. Me siento con la obligación prácticamente de que si conocemos algo o yo sé algo, compartirlo con todos ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes tienen sus padres, sus tíos, sus hermanos y muchos de ustedes que están viendo estos videos, vale la redundancia, quiero saludarles a todos y a la misma vez agradecer al presidente Nayib Bukele por su cátedra, por algo que él sabe explicar bien y yo le invito a todos que tengan la plena confianza y la certeza de que vamos por un rumbo correcto y por eso es que estamos haciendo estos videos y yo seguro estoy que nuestro presidente Nayib Bukele mira estos videos, por eso es que debemos de hablar de la forma que hablamos, humildemente verdad, porque no somos un medio catedrático pero somos un medio que hablamos la verdad, como siempre lo he dicho, no hablamos cosas que escuchamos, hablamos cosas que vivimos y estoy en desacuerdo en que a escuchadas, a oídas llegue algo, no es como que nosotros lo digamos y por eso yo le agradezco al presidente Nayib Bukele porque seguro estoy que él ve estos videos, con toda humildad yo me presento siempre que hago videos para que él vea y todos los que vean estos videos sepan que lo hacemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro empeño y nuestro denuedo y esa forma de actuar es normal y natural y yo le agradezco al presidente porque fíjense que ustedes lo que han estado viendo, la última cátedra que dio hoy estos días parece que fue ayer el 4 de mayo eso es algo bien que yo creo que le faltó todavía un poco, pero él sabe lo que habló, él sabe lo que dijo lo aceptamos, yo lo admiro, yo sé que todos lo admiramos, no tengan miedo, vamos por rumbo correcto en peores nalgas hemos andado caminando, el FMLN y ARENA pues hoy estamos en el rumbo que vamos directamente a la libertad que siempre hemos soñado yo creo que le faltó al señor presidente, le faltó recordarle a las Naciones Unidas y a la ONU, verdad que allá anduvo para los acuerdos aquellos donde se paró la guerra que allá andaban los cascos azules, yo recuerdo que los vi y le faltó decirles, señor presidente si está viendo este video, le faltó decirle que los terroristas del FMLN en aquel tiempo y todavía y hace poco lo han estado haciendo, le gritaban el imperialismo, Yankees, go home quemaban banderas, le faltó, yo sé que le faltó, pero estas son cosas que Dios así las quiso pero le faltó recordarles al gringo, verdad, que estos terroristas antes le llamaban, le gritaban así el imperialismo, como ya lo dije, Yankees go home y ahora los están defendiendo eso es un masoquismo, como que ya me acostumbré, verdad, que me griten eso ya como que ya no nos, ya solo los desliza, pues que nos digan así, esas ofensas y yo creo que este terrorismo del FMLN asesinó marines en el tiempo de la guerra eso es para que todavía los Estados Unidos no les perdone, pero como ya como que ya nos volvimos masoquistas, ya se nos olvidó que tenemos como si tenemos jerarquía sobre el terrorismo en verdad esto da pena ajena, pues, escuchar que y darse cuenta que estar defendiendo arena y al FMLN es estar aceptando que lo que nos gritaban para el tiempo de la guerra pues, ya no voy a repetir eso, eso es totalmente indispensable, verdad, que ahora en estos tiempos se les defienda a estos inceptos, porque para mi eso es lo que el FMLN son porque no se les puede llamar de otra forma engendros de Satanás en la tierra así, así hay que hablarle la verdad, así como ellos, eso es lo que son, engendros de Satanás porque no quieren nada bueno, hemos caminado 30 más, se dice que 30, pero no son 30 señor presidente, Nayib Bukele, son más, recuérdeles que desde el año 1932 hemos venido cabalgando en el caballo de la amargura caminando por la calle La Tristeza porque hemos estado sumersos o inmersos en este problema terrorista que da lástima ver que unos se sienten ofendidos cuando uno les dice la verdad pero mire, yo mejor vos que fuiste guerrero yo prefiero herirte con la verdad y no matarte con la mentira eras terengo no te sientas mal esa es la verdad te engañaron a muchos engañaron estos terroristas que ahora por ahí sale el cucharita de pato el este terengo como que llaman Dagoberto Gutiérrez por ahí sale dando su cátedra este señor este señor debería de dar gracias a Dios que todavía no le llega a su hora pero le va a llegar que téngalo por seguro que a cada camarón le llega a su día y pues bien hoy vamos a hablar ya desahogé un poco verdad este vamos a hablar sobre si usted tiene algún familiar que murió en los ataques ya sea en la cuarta brigada de infantería o la unión allá en el CENFA o cualquier otra brigada o cualquier otro cuartel donde hayan hecho masacres porque el FMLN se destacaba en hacer masacres yo siempre he dicho porque a la cuarta brigada siempre le andan achacando de que hizo masacres el coronel tal Julano hizo masacres pero en realidad esto esto de verdad es asqueroso que estos delincuentes terroristas aparte de eso se quedaron desprestigiando nuestro ejército y por eso yo voy a hacer este video quizás un poquito corto quizás mas largo pero es importante de que todos escuchemos estas historias en los años 84 los terroristas invadieron la cuarta brigada de infantería en esos tiempos lamentablemente esa brigada en ese tiempo no tenía mucho apoyo interno adentro tampoco tenía una muralla que se le construyo una muralla de prevención en aquellos tiempos cualquiera podría entrar y meterse y fácilmente entrar como lo hicieron la primera vez que entraron destruyendo casi todo es terrible estos recuerdos en donde murieron cientos de soldados según mi conocimiento murieron varios centenares de soldados en manos del terrorismo es aquí donde yo les digo no pidas historias de como el soldado se abalanzaba sobre un guerrillero o como un guerrillero me disparaba es muy doloroso recordar como cobardemente estos terroristas entraban a la cuarta brigada claro no todo el tiempo pero cuando lo hicieron asesinaron a muchos camaradas digo camaradas porque murieron el verdadero heroico de un soldado es vencer o morir y en esta ocasión a mis compañeros salvadoreños con el uniforme verde olivo murieron en las manos de estos terroristas y quizás usted que está viendo este video quizás ya están cansados de escuchar esto pero esto es la verdad si usted tiene o perdió algún familiar algún militar en el tiempo de la guerra que usted lo vio partir así a la base militar pero que nunca lo volvió a ver retornar a su casa ya fuera de licencia permiso o que desapareció quizás usted perdió un familiar con ese uniforme verde olivo en los ataques que sufrió nuestra gloriosa fuerza armada en diversas partes del salvador quizás usted todavía sigue buscando a ese familiar o quisiera saber dónde se encuentra este familiar usted que desconoce estas verdades y está interesado en siquiera saber dónde está enterrado su primo su tío su padre porque muchos soldados tenían hijos y ahora ya son mayores de edad muchos ya son mayores y quedaron niños pequeños esto no lo pensaba el terrorismo en nuestro país cuando intentaron terminarlo quizás usted no sabe o nunca ha hecho por investigar pero lo que sí sabe es que si su familiar se encontraba de alta ya fuera en la cuarta brigada de infantería o en el destacamento militar número uno o quizás en la tercera brigada o en el CENFA o en cualquier otro cuartel que fueron atacados y masivamente asesinados y masacrados yo le quiero colaborar un poco en en que si usted cree que al encontrar su familiar pueda llevarle siquiera un ramito de flores quizás no lo puede identificar pero si usted se hace presente algún destacamento como ya lo dije destacamento militar número uno la cuarta brigada o cualquier cuartel donde los terroristas llegaron a asesinar a soldados mientras eran entregados por los altos mandos los infiltrados que habían en ese entonces recuerde esto no lo olvide que su familiar estaba inscrito se encontraba de alta en alguno de estos cuarteles pero que murió y y a la misma vez usted ya no lo vio nunca más recuerde que cuando estos soldados morían en cantidades ya fueran en emboscados casi no los entregaban a su familia recuerde que también nuestro país sufrió un alto índice de pobreza donde no se podían entregar los soldados y muchas veces el soldado moría en combate en emboscadas normalmente y no sé no lo pudieron sacar de donde estaba muchas veces la población civil se encargó de enterrar a este militar que se encontraba de alta en algún cuartel pero que marcaron ahí donde quedó enterrado quizás usted quizás usted sea hijo sobrino o hermano de algún militar que murió para ustedes este video para que usted tenga la oportunidad siquiera de llevar un ramito de flores yo creo que este es el video que usted más debería de compartir ya que muchos perdimos familiares dentro de la fuerza armada por eso estoy diciendo este video quizás usted desee siquiera llevar un ramo de flores a una fosa común y poder hablar con su familiar y decirle no sé de cuáles o cuál serás tú pero sé que estás enterrado entre tus camaradas que murieron junto a ti quizás usted le pueda llevar un ramito de flores a todos los que se encuentran enterrados en las fosas sépticas o cementerios militares que muchas veces los iban a enterrar a los cementerios militares de la fuerza armada la fuerza armada tiene sus cementerios militares muchas veces usted no lo investigó no lo supo pero aquí está la información para que usted pueda ir a estos cuarteles y pedirles que yo sé que se tomará tiempo verdad porque esto tomaría tiempo en investigar si su familiar murió entre muchos militares es posible que su familiar en este caso voy a hablarlo así se encuentre en Chalatenango ya que en Chalatenango hay fosas comunes donde enterraron a muchos elementos militares que murieron como en el ataque que le hicieron a la cuarta brigada de infantería como también los ataques que le hicieron al destacamento militar número uno como también aquellos soldados que fueron asesinados vilmente y cobardemente en la presa de 5 de noviembre que murieron cuidando esta planta de electricidad en manos del terrorismo yo quiero decirle que en Chalatenango se encuentran las fosas cementerios y una de las mejores formas para que usted pueda encontrar el lugar donde usted piensa o desea saber la forma de encontrar estas fosas es que usted se haga presente ya sea el destacamento militar número uno la cuarta brigada en este caso donde murieron muchos soldados muchos de nuestros camaradas están allí enterrados usted puede pedir esta información a estos cuarteles estas bases militares ellos están en la obligación en decirles a donde están estas fosas comunes darles la dirección para que usted quizás todos los años o cualquier día pase por ahí y les regale un ramito de flores a los cuerpos de estos camaradas es muy triste este video porque estoy hablando y con mucho dolor en mi corazón ustedes merecen saber dónde se encuentran estas fosas es muy doloroso lo que le estoy contando porque aquellos momentos fueron muy difíciles donde la fuerza armada no tenían los recursos para mover tanto cuerpo mutilado por las balas del cañón del terrorismo F-melenista joven o tío o hermano o sobrino presentes en estos lugares y y quizás no podrá saber cuál de esos cadáveres que están ahí es el de su familiar pero usted puede llevarle un ramito de flores y decirle aquí descansas familiar y decirle gracias porque moriste defendiendo mi libertad quizás usted le puede decir tú fuiste un héroe moriste para que mi país el salvador fuera libre un saludo a todas las madres que perdieron a un hijo dentro de la fuerza armada asesinados por el FMLN asesinados cobardemente a veces me quedo sin palabras cuando recuerdo las escenas de aquellos ataques que nos hacía el FMLN tan solo por cuidar un puente o quizás cuidar una colonia o un cultivo de alguien que estaba trabajando sanamente es muy doloroso joven el FMLN desprestigió nuestra fuerza armada pero hoy tenemos un gobierno que se esfuerza tenemos una asamblea diferente joven comparte estos videos y si tiene como ya le dije algún familiar que perdió que nunca volvió lleve ese nombre a alguna brigada a algún destacamento y pide información por ese familiar ellos le dirán dónde se encuentra porque es mentira que le van a decir que no saben si saben porque cuando murieron los soldados sabían quiénes eran hicieron un récord un historial donde fueron a enterrar a su familiar espero que este video le haya servido y le haya sido de su agrado y que no le quepa la menor duda que si su familiar murió en uno de esos ataques existe la forma como usted pueda encontrar el lugar donde descansan sus restos que Dios le bendiga al pueblo salvadoreño se despide este veterano de la Fuerza Armada quien les ama quien les respeta quien les quiere y quien los admira luché por su libertad de la Fuerza Armada